Venga, viendome... A parte tenemos acá, acá, acá... Si, y acá adelante, entonces... Viendo, me voy a buscar. A ver, a ver, a ver, a ver... Yo veo un poco... ¡Au! ¡Sigmo! ¡Sigmo! ¡Masta! Ahí sí te... ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no!